El local de ensayo nace como un concepto que te lleva a pensar que es un restaurante, es un local de ensayo de música, un banco de pruebas, pues eso no crea esa incertidumbre y un concepto que no pase de moda. Una experiencia gastronómica por la variedad de sabores y guiños que hacemos a la micología, sobre todo por los silvestres, trufas, setas, las algas también las trabajo mogollón y luego por las verduras de la zona. La cocina tradicional murciana es un sello de identidad espectacular y luego grandes cocineros que se fueron a formarse fuera y están viniendo otra vez un poco el futuro de la gastronomía murciana. Para mí define la buena cocina, el saber qué es lo mejor que hay en cada época y luego el cómo cocinarlo, ya sea con técnicas vanguardistas o no, respetando que no haya demasiada alteración en los sabores y las combinaciones de esos géneros. El mejor maridaje para tomar con una buena estrella bien fría, pues yo creo que puede ser una ensaladilla y luego pues alguna serie de pequeños bocados que se puedan comer con las manos y que arranquen un buen aperitivo o un buen menú degustación.